a mi hijo Alexis y hay otros jóvenes que a veces nos prestan su servicio también a ellos nuestro fraterno saludo en esta hermosa tarde, amén hemos venido estudiando la palabra, hemos estado orando que Dios nos guíe, que compartir, que hacer y en el inicio de la pandemia hubo mucha enseñanza de escatología de profecía bíblica, comparto algunos puntos de vista de estos, pero me puse a meditar y a orar, bueno hay muchos programas, muchos ministros, muchos pastores en las redes sociales cantidad de ellos que están pues supliendo este espacio, esta necesidad escatológica, profética y siempre he predicado, enseñado y he vivido con la ayuda del Señor un cristianismo práctico, vivencial, el cristianismo del día a día ese que nos ayuda a sobreponernos todos los días a los embates de las tinieblas del enemigo y entonces empecé con valores cristianos, familia y por allí hemos avanzado y llevamos para 10 meses, un poco más ya, si esto ha avanzado el tiempo y terminando pues valores cristianos, de pronto no todos me puse a ver que siempre que menciono un valor está el antivalor, siempre que está el antivalor está el valor, la verdad cristiana siempre tiene la contraparte enemiga, porque el diablo es imitador el Señor lo reprenda y entonces a veces trata de imitar o a veces contradecir y por eso la verdad tiene la mentira como contraparte, la honestidad, la deshonestidad la legalidad, la ilegalidad y así entonces hemos estado estudiando en los últimos meses diría ya antivalores, anti es contra, lo opuesto amén, terminamos el viernes de hablar de este antivalor creo que lo tengo por aquí, déjenme ver, gloria al Señor la contienda o las contiendas hay un antivalor que está muy cercano a él incluso se menciona a veces cercano, asociado es como si fuera una hermana siamesa, gemela se llama la murmuración estos pecados que estoy mencionando no son tan como tan visibles desde el punto de vista ético en una congregación y por eso pasan allí inadvertidos y algunos cristianos tristemente los practican no es un adulterio, no es un crimen no es un robo grande entonces como que no se ve mucho pero esto hace daño por eso estoy yendo al medollo allá donde de pronto como cristiano nos falta educar esa parte rendirla al Señor y aprender a superarla entonces vamos a hablar de la murmuración amén y veremos que es la murmuración etimológicamente que significa y por supuesto que dice Dios sobre ese pecado que afecta la comunión cristiana que entorpece el avance de una iglesia de una vida personal de una familia la murmuración es nociva hermanos y entonces vamos a leer la palabra para que hablemos de ella hoy, mañana, tal vez pasado quizá nos lleve unos dos o tres días esta tarea gloria al Señor reiterando mi saludo a todos los conectados en esta tarde vamos a empezar y abran conmigo la Biblia quien le sea posible sé que son muchos y compartan conmigo Éxodo capítulo 16 alabanzas al Señor el capítulo 16 de Éxodo del 1 hasta el 12 dice partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin que está entre Elim y Sinaí a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto y les decían los hijos de Israel ojalá hubiéramos muerto de por mano de Jehová en la tierra de Egipto cuando nos sentábamos a las ollas de carne cuando comíamos pan hasta saciarnos pues nos habíais pues nos habíais sacado a este nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud y Jehová dijo a Moisés he aquí yo haré llover pan del cielo y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo los pruebe si anda en mi ley o no mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto y a la mañana veréis la gloria de Jehová porque ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová porque nosotros que somos para que vosotros murmuréis contra nosotros voy a dejar hasta aquí la lectura de pronto comentamos unos versículos más pero apréstese si le gusta tomar nota o usar un sencillo resaltador para subrayar la frase el texto indicado todo esto ayuda para que estudiemos la palabra dediquemos este este tiempito estos 50 minutos que me quedan amén para que saquemos provecho de ellos y lo apliquemos a nosotros para ello pidamos al Señor que lo haga en nosotros que nos ayude entendiendo percibiendo la verdad y que nos dé esa fuerza de voluntad de esa determinación de acatar de obedecer la palabra del Señor que bueno Señor muchas gracias en esta tarde por darnos la bendición de estar iniciando una nueva semana y con ella Señor un nuevo ciclo de programación de enseñanzas de vida gracias Padre por las etapas pasadas por el tiempo que nos has concedido tanto en las redes sociales en nuestra emisora en Medellín Impacto Radio como también en Betel quiero bendecirte por todas las vidas que hacen parte de estos ministerios y que hacen posible transmitir tu gloriosa palabra gracias por ese apoyo por esa parte técnica que ellos manejan con habilidad y que saben hacerlo te presento ahora todo el pueblo que suele conectarse oírnos y también vernos a través de Betel para que hables a este pueblo que ama tu palabra este pueblo que quiere mejorar día a día que no están conformes como están y que anhelan la perfección el escalamiento que no están conformes Señor en un cristianismo estancado quizás mediocre nominal que quieren Señor amado mejorar y de esta forma agradarte bendito Dios dame la gracia para enseñar y continuar dando tu palabra y a este pueblo esa bendición de oírla también en el nombre de Jesús habla a alguien alguien que esté necesitado que necesite ser corregido hazlo con tu amor pero también con tu palabra en el nombre que sobre todo nombre de Jesús amén y amén gloria al Señor muy bien la murmuración amén no solamente leer el texto o la palabra en las páginas bíblicas también es bueno que el creyente serio estudiante de la escritura anhelante de su conocimiento escudriña ahora hay muchísimo recurso técnico inclusive está en internet por eso algunos ya no usan biblioteca no tienen enciclopedias ni diccionarios bíblicos ni concordancia porque ahora todo está lleno de un dispositivo gloria al nombre del Señor y a propósito saluda a todos los que están allí hoy no los voy a leer para aprovechar bien el tiempo gloria al Señor pero si quiero reiterar mi aprecio a todas las vidas que con su saludo y con su reporte nos instan nos motivan a continuar siga lo haciendo usted en el nombre del Señor léalo o no amén le estaba diciendo que es bueno además de la lectura de la palabra pues tener algún recurso adicional por ejemplo un diccionario bíblico ayuda muchísimo para uno entender palabras que antes no entendía o que no o que ahora todavía no lo entiende le doy un ejemplo estando en converso hace 45 años fui a un culto y un misionero americano se llamó Eloy Anderson este hombre citó un texto por allá en una cerradera en una selva donde estábamos y a este le gustaba entrar a esos campos a predicar fue un hombre que había nacido en Chicago pero este hombre fue llamado por Dios y vino a Colombia y se ubicó en Ocaña norte de Santander y de allí desarrolló una labor misionera cuyos frutos todavía hay en Ocaña hay un instituto bíblico que se llama Ivo Instituto Bíblico de Ocaña él era bautista y este varón fue de mucha utilidad en todo el oriente colombiano fundó cientos de iglesias amén y él anunció un texto en Gálatas alguien me pasó una biblia de los que iban con él y yo y Gálatas saben que yo no pude asociar a Gálatas con nada ni con persona ni con animal ni cosa y durante el tiempo que este varón estuvo predicando allí en ese libro yo estuve con mi interrogante que es Gálatas yo no había oído ese término entonces al terminar yo le pregunté con respeto que por qué ese libro se llamaba así y él que hablaba perfectamente el español ya lo había aprendido por los años de ministerio aquí en Colombia dijo Gálatas es el gentilicio a los habitantes de una antigua región llamada Galacia incluso abrió las últimas páginas de la biblia me muestró en un mapa y me dijo mira ellos vivían en esta comarca de Asia Menor Galacia Gálatas tan sencillo Gálatas Galacia si armoniza ese día aprendí oiga que bonito tan sencillo pero yo no lo había oído y ya suele pasar si usted no ha oído un término busque la forma de identificar ahora están los diccionarios también al alcance en un sencillo celular pues bien murmuración según leímos aquí en Éxodo que son dos veces esta gente murmura primero contra el agua pidiendo agua porque se volvió amarga después contra el maná contra todo murmuraban la palabra murmuración la palabra murmuración me fui al diccionario y encontré cuatro oígame bien significados cuatro términos cada uno desde su enfoque pero son muy parecidos por ejemplo viene del griego gonguzmos 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 con zeta gonguzmos gonguzmos y así amén si lo quiere escribir hágalo ¿sabe qué quiere decir? murmullo secreto entre dos o más personas murmullo secreto entre dos o más personas si murmullo siempre atañe a lo secreto a lo personal independiente a la contienda que es pública que es en altavoz que es de pronto en un tono más elevado el murmullo secreto que es la murmuración tiene que ver con esa actitud aquello que es como soterrado como por allí como clandestino es más o menos la idea que transmite este término gonguzmos aleluya y también quiere decir queja desagradable en privado si es murmullo secreto o queja desagradable siempre la murmuración contiene el ingrediente negativo lo bueno no se murmura se comenta así no más lo que sabemos que es ético que es correcto como Pablo dice en filipenses 4 8 lo honesto lo puro lo que es de buen nombre lo que es bueno de virtud alguna eso no se murmura eso se comenta porque no hay nada que ocultar allí el murmullo secreto es cuando contiene cuando contiene el ingrediente negativo de pronto la reputación la fama de otro alguna situación vamos a ver Juan 7 12 y vamos a ir corroborándolo Evangelio de Juan capítulo 7 el versículo 12 dice de la manera que sigue Juan 7 12 y había gran murmullo acerca de él entre la multitud pues unos decían es bueno pero otros decían no sino que engaña al pueblo entre la multitud corrillitos pequeños grupitos que se reunían y entre secretos murmullo es eso no es un río elevado pero cuando se junta un murmullo y otro y otro y otro suele alternarse y se oye eso un murmullo no se capta como todos están hablando a la vez cada grupito allá entonces se genera un murmullo una confusión y uno no identifica de una manera clara el comentario que se está llevando a cabo y aquí cuando Jesús intervino de esta manera gloria al Señor en la fiesta de los tabernáculos empezó la gente a hacer eso murmullos murmullos secreto aleluya aleluya oigan Hechos 6 1 vamos un poquito más adelante y verá que aquí ya está en la iglesia este mal este este anterior hecho pues se dio entre la multitud pero este que voy a leer en Hechos capítulo 6 tuvo lugar en el seno de la iglesia 6 1 en los Hechos Apostólicos en aquellos días como creciera el número de los discípulos hubo murmuración otra vez la palabra de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria aquí si hay murmullo pero también hay murmuración entre grupos de la iglesia y el motivo era por unos almuerzos un comisariato que se había instaurado allí en la iglesia para atender las viudas y los huérfanos y como las personas que atendían a las mesas los que servían eran la mayoría judías pero también había griegos recién convertidos que habían muerto y quedaron sus viudas y sus huérfanos así que la iglesia los acogió a todos pero las que servían o los que servían actuaron de una manera parcializada y entonces atendían con mayor amor a las judías que eran de su estirpe y subestimaban iban en detrimento de las griegas y eso generó una serie de comentarios y murmullos y de murmuración fue tal el alcance de aquella murmuración y se proliferó tanto que afectó la armonía el compañerismo en aquella iglesia a tal punto que hubo que hacer reunión de liderazgo para corregir el mal alabados del señor si señor y dice la escritura que los discípulos o sea la multitud le sugirieron a Pedro y a los discípulos que ellos se encargaran de atender el apóstol Pedro sabiamente le dijo no ustedes pueden hacer eso el problema no está en la atención sino en la actitud amén y se corrigió aquella murmuración para que la armonía de la iglesia permaneciera una iglesia donde se habitua al murmullo secreto a la murmuración se afecta aleja el compañerismo la comunión molesta e incomoda al Dios del cielo contrista al Espíritu Santo contradice la palabra para ese hermano que está allá que es miembro de una iglesia así usted no sea una persona de púlpito de micrófono de cámara no se preocupe ya llegará el tiempo si Dios lo tiene para ello pero evite esto contribuya con la armonía con el sosiego con la ecuanimidad con todos estos valores que contrastan estos antivalores y que evitan que la murmuración se vuelva una constante una costumbre en la iglesia entonces ahí está ngongusmos encontré también de otra palabra P la P adelante y luego si turismos después de la T va una H si turismos se apretan los labios para pronunciarla porque está la P como cuando se pronuncia psicología hay una psicología sin P y otra con la P anterior psicología así se lee este término si turismos ¿sabe qué quiere decir? calumnia secreta calumnia noten que siempre tiene el ingrediente negativo en este caso es calumnia llamar a alguien por allí y hacerle un comentario que no está confirmado que es calumnioso eso se llama en griego si turismos calumnia secreta segunda segundo de corintios 12 20 vamos allá para que vean que allí aparece este término por supuesto traducido segunda de corintios 12 20 glorificado nuestro Dios un saludo a los que siguen conectándose bienvenidos en este primer día de la semana 12 20 de segunda de corintios pues me temo que cuando llegue no os haya tales como quiero y yo se ha hallado entre vosotros cual no queréis que haya entre vosotros esto contiendas envidias iras divisiones malicencias que están siempre cerquita y está las murmuraciones oigan esto que esto no se haya entre vosotros allí está el texto en pantalla para que usted lo lea y lo consulte entonces aquí el término es piturismos si turismos con p anterior amén calumnia secreta murmuraciones en tercer término me encontré con gonguso parecida a la primera que es gongusmos esta es gonguso con z final es el término griego y quiere decir musitar gruñir gruñir en tono bajo musitar gruñir en tono bajo gruñir con nota amargura impaciencia ira incomodidad fastidio si señor entonces la murmuración siempre se da en ese ámbito nocivo de la amargura de la de la incomodidad del odio que triste esto y que esto se den cristianos vergonzoso por eso allí está esto es musitar gruñir en secreto mateo 20 11 vamos en el nuevo testamento y continuo porque obviamente esta parte fue escrita en el griego gloria al nombre del señor y entonces por eso que estamos mencionando los términos que en ese idioma se escribieron 20 11 de san mateo también nos van a llevar en pantalla para que usted también allá si no tiene biblia lo tenga en cuenta y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia miren había murmuración contra una persona en ese en ese en ese contexto murmuraban contra y siempre la murmuración es contra no a favor porque si es a favor no sería murmuración sería un elogio un estímulo una motivación la murmuración siempre va en contra va opuesta bendito sea el nombre del señor y ahí está pues ese término que les digo otra vez se llama gonguso amén lucas 5 30 avanzamos para llegar al evangelio de lucas capítulo 5 versículo 30 gloria a jesús amén déjenme verlo y allí está y los escribas y los y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo porque coméis y bebéis con publicanos y pecadores esta murmuración era para rechazar una conducta que a su juicio de ellos era opuesta ellos no se juntaban con pecadores y publicanos y gente hubo murmuración esa actitud de los discípulos generó murmuraciones usted hermano escuchen esto no se preocupe en actuar en hacer bien puede que algunas personas de otra estirpe de otra perfil de otra manera de pensar murmuren pero que lo hagan de una actitud buena suya que digan por ejemplo que usted se las da de botaratas de generoso porque usted suple a alguien alguna necesidad gloria al nombre del señor o que usted es amigo de todo el mundo que habla demasiado que bueno tranquilo esa es una virtud no un defecto en usted el defecto es en el otro que murmura alabado sea el señor allí tenemos pues gonguso musitar gruñir en tono bajo juan 6 41 vamos un poquito también y seguimos en el nuevo testamento juan 6 41 alabanzas a nuestro dios vive cristo el señor a ver si lo ubico por aquí claro gloria al señor dice el texto murmuraban entonces de él de jesús quien los judíos porque había dicho yo soy el pan que descendió del cielo interpretaron de una manera incorrecta la palabra de jesús claro como eran hombres naturales y el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu de dios hoy pasa todavía así cuantas bien dicen que la biblia es un libro muy aburrido porque no tiene imágenes no tiene gráficos aunque hay unas infantiles que los tienen se los añadieron para hacer más accesible a la mente del niño pero la biblia no es un libro para entretenerse aunque tenga historias que nos llaman la atención la biblia es la palabra de dios entonces al leer un poquito y no entender nada ellos como van a entender con una mente llena de adulterio de maldad de vicio de vulgaridad de indecencia con un corazón saturado de pecado la palabra choca porque lo espiritual se entiende espiritualmente y los judíos malinterpretaron a jesús mire este dice que comamos su pánico y su carne y que bebamos su sangre como así y hubo murmuración hubo oigan esta un musitar un gruñir secreto ay señor o en tono bajo alabado sea señor el último vocablo que encontré es diagonguso diagonguso como de diálogo gonguso con zeta final diagonguso así se pronuncia quejarse con indignación o sea llegar a un momento en que la molestia es tanta que la persona pronuncia términos incorrectos y lo hace con molestia con amargura ya le sube un poquito a la voz pero sigue murmurando ya no tan en secreto porque la amargura subió a tal punto que ya lo exalta y al exaltarse no es capaz de hablar en secreto la ira ya está presente y cuando ella viene ya viene el subir de tono el manotear el fruncir el ceño la mirada los gestos amenazantes etcétera y eso también es murmuración diagonguso quejarse con indignación Lucas 15 2 aleluya vamos allí búsquenlo en su biblia y me ayudan allá Lucas 15 2 dice y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo ya no tan en secreto este a los pecadores recibe y con ellos come aleluya lave al señor por favor allí tenemos pues esta gente murmurando ya en voz alta ya estaban incómodos molestos y esto es diagonguso quejarse con indignación 19 7 más adelantito también allí en el mismo evangelio de Lucas usted encuentra el capítulo 19 y el versículo 7 al ver esto que vieron que Jesús entró a la casa de saqueo murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador ve hermanos y hermanas que están allá conectados oyendo amigos inclusive toda acción suya si es positiva generará oigan bien la envidia la molestia de los otros y murmurarán si es negativa es peor porque entonces se suman más voces a murmurar en contra suya por eso es que oigan bien usted y yo no dependamos de la murmuración más bien analicemos si viene en contra nuestra y si llega a darse en nuestra contra evaluemos las razones y causas si su conciencia no lo redargulle y usted está actuando correctamente gocese alegrese porque hay bienaventuranza si señor si llega a haber razón en la murmuración a su alrededor corríjase por ejemplo si usted es un joven y termina un noviazgo muy muy pronto y de pronto breve empieza otro en la misma iglesia es obvio que haya murmuración en contra suya su actitud la generó alabados el señor ejemplo si uno de pastor los pastores que han quedado viudos o viudas que también han quedado en esta pandemia y antes en todas las circunstancias si usted en breve a los dos tres meses de haber muerto ella o él la gente escucha que usted tiene un noviazgo ya es muy probable que eso genere murmuración aunque usted no está pecando porque la biblia autoriza pero resulta que por el lapso de tiempo tan corto genera comentarios negativos o sea murmuraciones tal vez no se lo digan pero en secreto murmuran musitan de una manera secreta personal allí está esto ahora recuerden ustedes que leímos en éxodo donde toda la multitud murmuró contra arón y contra moisés que porque los había sacado de egipto que era mejor estar allá es una murmuración ya generalizada se volvió un comentario muy popular entre el pueblo en gesto de amargura la murmuración no se hace a veces entre risas y aplausos siempre se hace en un ámbito sórdido allá con una amargura en el corazón esa es la idea que transmiten estos términos que yo he estado leyendo con ustedes aleluya quejarse con indignación y entonces el pueblo estaba molesto Moisés le reclama y le dice pero por favor quienes somos nosotros no murmuren contra Dios por favor tengan 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 calma además ustedes en Egipto yo les hubiera dicho ustedes están comiendo carne a montones ah que se acordaban de los puerros de los pepinos que comían gratis cual es gratis los que conocemos la historia sabemos que lo que había era látigo contra ellos es que el murmurador es mal agradecido es ingrato si señor y por eso inventa cosas y hace suponer que antes de ello estaba mejor cuando a veces estaba peor por eso es que el cristiano bíblico vive contento con Jesucristo el señor y con su gracia no vive añorando el mundo pasado ay que cuando yo era inconverso me iba mejor tenía mejor trabajo y que tal porque usted está oígame bien diciendo que la vida antes de cristo es mejor que la de ahora y con todo alabados y al señor por las pruebas que pasemos es infinitamente mejor estar con cristo a él a gloria usted puede alabarlo hágalo allá entonces vamos otra vez al antiguo testamento no vamos a al nuevo un poquito más 14 5 de marcos mateo marcos 14 alabanzas al señor marcos 14 5 dice de la manera que sigue déjeme verlo por aquí gloria al nombre del señor amén dice la palabra dice porque porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres y murmuraban contra ella la mujer que trajo el perfume de alabastro de gran precio y hubo los murmuradores el murmurador siempre es una persona desocupada que quiere repartirlo ajeno vive tan incómodo tan inconforme con lo que tiene que no piensa nunca en compartirlo el corazón de un murmurador es un corazón amargado es una persona cargada a veces de depresiones y siempre está culpando a otros de su condición nunca tiene la humildad la sencillez para admitir que puede haber en él factores si señor que puedan contribuir a esa amargura y a veces hasta son enfermos físicamente esa amargura continúa baja las defensas orgánicas y propicia las ulceras gástricas el crecimiento de las bacterias el ataque de bueno de agentes externos de infecciones hasta de buena salud gozamos quienes no vivimos amargaos ni murmurando amén aleluya a esta mujer que trajo este frasco de alabastro enseguida le pusieron precio el evangelio de lucas dice que fue judas lo calculó en 300 denarios si dijo esto debía haberse vendido y darlo a los pobres que nunca lo hizo judas jamás fue generoso ni altruista ni solidario con los pobres él fue era un ladrón y aquí está murmurando porque ella si era generosa así suele pasar el murmurador es digno de lástima de compasión no se confronte con él no contienda es una persona que tiene una enfermedad mental y espiritual llamada murmurador en judas se le llama murmuradores que se habitúan a hacerlo todo lo están criticando nada es bueno para ellos si eso pasa por allá ya nos hay un poema compuesto por Eduardo Silva y habla de cuando un cristiano está frío y lo describe se sienta en la última banca con una caja de chicles o de gomas comienza masca que masca bosteza voltea se encoge se rasca con esto quiere decir esta reunión se alarga cuando hay que cantar cuando hay que ofrendar no ofrenda cuando hay que cantar no canta critica al predicador critica las alabanzas etc es una persona abargada y que triste uno en una iglesia adorando supuestamente con otros y en una condición así no corrija eso si lo tiene amén ahora si vamos a números 21.5 vamos para el antiguo testamento y llegamos al libro 21 al capítulo 21 del números el versículo 5 narra y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés oiga contra quienes ahí está en pantalla el texto contra Arón y contra Moisés porque nos hiciste subir de Egipto para que mudamos en este desierto pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano uy padre a que se estaba refiriendo al maná esa palabra liviano en otras versiones traduce desagradable no le encontramos sabor no es de nuestro agrado pan tan liviano lo dijeron en un tono de amargura nuestra alma ya estamos cansados hasta aquí de esta comida diaria y lo hicieron contra Dios primero y contra Moisés y si la murmuración que tiene esas dos dimensiones hacia Dios y hacia el prójimo he hablado de la etimología que tiene que ver es con el prójimo los cuatro términos gongusmos pitts si turismos gonguso y diagonguso tienen que ver con las relaciones interpersonales pero cuando ya la murmuración entra en el plano de más arriba santo es el Dios de la gloria aquí si que es grave si señor muy serio esto porque ya entra Dios en consideración y aquí es donde él se desagrada así que esa es la etimología vamos a ver ahora lo que Dios dice de la murmuración tal vez alcancemos a llegar hasta ahí solamente por el faltor tiempo pero oigan lo que dice la escritura precisamente por lo nociva por lo antagónica que es por los efectos negativos que produce en dos personas en tres en más en una congregación es que el señor dice lo siguiente salmo 15 3 alabanzas al señor vamos al salmo capítulo 15 versículo 3 aleluya bendito sea el señor de gloria ya tengo aquí los salmos y en el capítulo 15 versículo 3 el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino este texto responde al primero el primero el segundo el primero y dos dice Jehová quien habitará en tu tabernáculo quien morará en tu santo monte y luego vienen las respuestas entre ellas el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón aleluya pero también el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo oiga el que no admite reproche alguno contra su vecino el que no acepta que vengan a murmurarle el que no solamente no lo hace él sino que evita que otros lo entren en el fuego no faltará el maleducado el cristiano inmaduro frío carnal que quiere involucrarle a usted y usted debe decirle hermanito no 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 tengo tiempo para oír eso por favor bendito sea el señor la murmuración contamina deteriora relaciones sociales afecta de una manera muy tremenda esto entonces tenemos aquí esta bendición aleluya el prohibirla no lo haga ese el que hace esto y murmura no habitará en el tabernáculo la respuesta es que quien le habita allí y que mora en el monte de Dios es quien no lo hace amén aleluya seguimos vamos a proverbios 25 23 mire que faltaba citar proverbios y no voy a avanzar sin antes compartir con ustedes 25 23 de los proverbios que siempre tiene mucho que decir el libro de los proverbios sobre estos valores o antivalores dice el viento déjeme ver el proverbio adorado el nombre del señor pero 25 23 lo corrijo el viento del norte ahuyenta la lluvia y el rostro ha irado la lengua detractora aquí está no habla de la murmuración en sí pero habla de la lengua detractora que afecta que calumnia la lengua detractora y dice que ahuyenta así como el viento mire esta figura retórica así como el viento del norte ahuyenta la lluvia sí al soplar se lleva la nube y la lluvia no cae en el lugar donde estaba la nube arriba amén y así mismo dice aquí el rostro ha irado la lengua detractora evita esa molestia que la lengua empiece a pronunciarse y genere eso se prohíbe romanos 1 30 en el nuevo testamento se habla también de este pecado porque lo es aunque lo llamemos antivalor y le pongamos un nombre así como 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 bonito si porque ahora se usa mucho este este lenguaje así figurado alabados al señor pero vamos a leer en romanos 1 30 y verá como se llama allí gloria al señor romanos 1 30 escuchen esta descripción y arranca sumando a toda esa lista de pecados allí mencionados están los murmuradores y el que acabamos de leer en proverbios detractores detractor es contradictor es opositor detractores murmuradores aborrecedores de dios injuriosos esto se hace con la lengua soberbios adictivos inventores de males desobedientes a los padres en toda esta larga lista está el murmurador ese que hace tanto daño y noten ustedes que lo asocian con los soberbios inclusive con la maldad con la envidia con la contienda con todo es que la murmuración es pésima una persona que se habitúa por eso es que estamos hablando de valores y antivalores para que usted se acostumbre a practicar los buenos y va educando gradualmente y esa naturaleza humana tan rebelde y tan difícil se va ciñendo y finalmente usted se va educando si la práctica de la vida cristiana nos vuelve educados así nunca hayamos pasado por un centro académico la educación bíblica es la mejor alabanzas al nombre del señor entonces allí está primera de corincios 10 10 10 10 seguimos con los textos bíblicos y ustedes siguen allá marcando gloria al nombre del señor y aquí está esta parte también dice no murmuréis como algunos de ellos murmuraron está haciendo alusión a esos episodios que leímos en éxodo y en números ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor dios se casó allí está ni murmuréis y está comparando la conducta de israel en el desierto con la de la iglesia y dice aquella gente tuvieron una conducta que es muy humana entre ellas la murmuración usted no lo hagan no lo hagan por favor porque ellos les cayó juicio por haber estado amargados pidiendo carne le mandó carne y le salió por las narices les indigestó les hizo daño aprendieron la lesión muy amargamente aleluya la murmuración generalmente genera eso hay la anécdota infantil de un niño cuya madre en el campo llevaban el jabón en polvo en bolsa pero ella para hacerlo rendir más lo humedecía un poco y lo amasaba y hacía una bola de jabón grande así quedaba y entonces a ella su entender rendía más porque podía estragar la ropa y no echarle el ponerle allí el polvo aquel en que viene ese jabón un niño de unos ocho añitos le dijo no la vio haciendo aquello y un día le dijo mamá regáleme queso ella dijo no hijo no tenemos queso yo vi allá en el lavadero una bola de queso tú la llevaste para allá para no darme lo dejaste en la cocina ella le dijo eso no es queso eso es jabón le dijo en tono molesto usted dice que es jabón por no darme usted no me ama no me quiere dar no me quiere dar queso que no es queso es jabón y discutía el mamá e hijo ya apenas con ocho nueve añitos y ya murmuraba molesto se fue a retirar pero gruñón si es queso lo que pasa es que no me quiere dar la mamá para lesionarlo fue y tomó la bola aquella y le dijo tome come entonces y el niño le metió el mordisco con lo inmundo que sabe jabón de lavar escupía con espuma espuma le dijo se da cuenta que era jabón yo tanto decirte exhortó el hijo con molestia obvia natural el niño la volvió a mirar y le dijo sabe a jabón pero es queso la terquedad la torpeza del muchacho no quiso ceder que estaba equivocado adorado sea el señor sabe a jabón pero es queso en un tono de molestia los dos ay hermanos la murmuración amarga el rato daña el ambiente el señor le dijo a Moisés haga hacia un lado que yo con esta gente me voy a entender de otra manera me tienen hastiado en el desierto me tienen hostigado y aquí Pablo está diciendo acuérdense de lo que han leído y no lo hagan así aleluya no 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 Filipenses 2.14 lo hemos citado aquí en algunas ocasiones pasadas y dice hacer todo todo sin murmuraciones ni contiendas los dos todo lo que hagamos hagámoslo con gozo con alegría si a usted le llaman a barrer el templo no tome la escoba y si claro como ninguno más viene siempre me toca a mí y siempre siempre es conmigo etcétera no así no es saben que Juan Arsuanini iba a predicar pero fue en esta condición fue molesto y con Dios yo decía en mi corazón por eso no quería venir porque yo decía tú eres clemente misericordioso y Jonás tenía prejuicios raciales y quería ver a los ninivitas ardiendo hermano haciéndose en chicharrón allá del juicio divino pero Dios no es así hasta que llegó Dios a dialogar con él está muy enojado sí hasta la muerte ese tono irreverente por demás muestra un corazón amargado y cuando hay amargura lo que brota es eso la murmuración entonces bíblicamente no debe darse bendito sea el Señor una razón adicional aquí es prohibida por Dios y otra es porque ofende y desagrada al Dios del cielo sí Señor alabado sea el Señor miren ustedes números 14 aquí está la cita número 14 2 vamos de nuevo para el antiguo testamento y usted se ubica conmigo en el libro de números y en el capítulo 14 usted va a encontrar lo siguiente bendito y alabado el Señor de Gloria aquí en números hay algunas narraciones que describen esta conducta del pueblo de Israel que a veces se parece a la nuestra números 14 aquí está y dice la palabra de la manera que sigue y se quejaron contra Moisés y contraron todos los hijos de Israel y les dijo toda la multitud ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto ojalá muriéramos están te signos de admiración o exclamación están diciéndolo en voz alta hay tanta amargura que lo están pronunciando de una manera audible ojalá muriéramos usted no ha visto a esa persona cuando está en amargura ay que el Señor se acuerde de mí ay yo me quisiera morir más bien pero cuando la ven cerquita porque como dice un dicho popular en Colombia no sé en otros países allá en el suyo pero dice una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir sí Señor y algunos así cuando ya están tirados y postados con un dolor ahí se claman por oración para sanidad no hermanos no hablemos la Biblia dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios usted en amargura suelte lo que va a salir es murmuración murmullo queja molestia ay Señor Jesús ojalá muriéramos muerto si muriéramos en la tierra de Egipto en el desierto ojalá muriéramos y el 3 y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa no nos sería mejor volvernos a Egipto y decían uno al otro murmurando designemos un capitán y volvámonos para Egipto ay hermanos y los reyó Jehová porque Dios oye la murmuración secreta alabados al Señor estos que murmuraron todos los que murmuraron dice la Biblia quedaron muertos en el desierto eso deseaban así sea de una manera burlona ojalá me muriera cuidado con eso cuidado porque se va a morir y se va a morir en amargura no desee la muerte si Dios le tiene vivo sobre la tierra si a pesar de esta pandemia Dios le ha conservado los días no desee morirse y si lo desea en secreto no lo diga cuyadito porque su vida es de Dios como la mía Él es el que determina cuando y en que momento nos recoge de este planeta si ojalá muriera ah pues quiere morir entonces va para esa van para atrás y no van a morir instantáneamente no van a morir errantes en este desierto durante 40 años y esos hijos esos hijos que ustedes dicen que ojalá ay esos niños van a caer por presa esos pequeños de 20 años para abajo toda esa juventud y esa niñez van a entrar a poseer la tierra ustedes no Dios se molesta Dios se indigna y se ira cuando la murmuración se da entre su pueblo que la murmuración es la expresión de la ingratitud de ser mal agradecidos les sirven la comida estos muchachos de hoy y miran la mesa ay esto no quiero esto tampoco cuando hay gente ahora mismo aquí en Bucaramanga donde yo estoy hay gente mendigando el bocado de comida diario si señor oí una voz en la calle yo estaba en mi estudio y decía si alguien me puede regalar una latita de atún o una pequeña sardina me regalaron un arroz y quiero comérmelo con algo yo inmediatamente me incorporé porque en mi casa había una latita de atún o una de sardina abrí llamé a esa persona y le di luego le di un pequeño billete para que comprara un refresco y acompañara y cuando entré dije bendito tu nombre que a mi no me ha tocado esta triste condición no yo alabo a Jesucristo por la comida que pone en mi mesa el pan que pone allí aleluya dele gloria al señor hermano cada vez que se sienta comer algo otra vez lo mismo no diga gracias señor por esto porque hay millones escuchen millones millones de habitantes de la tierra que se acuestan con dos comidas y hay otros otra cantidad con una sola y hay otros que su nutrición es muy muy baja sepan esto yo estoy aquí en frontera con un país cuyo índice de pobreza ya pasó el 90% más del 90% de la población venezolana está en una condición económica socioeconómica deplorable si usted tiene comida tiene un techo y tiene adicional algo en que andar una bicicleta una motocicleta si no tiene nada pero tiene las dos piernas buenas camine que eso es saludable alabados al señor dele gloria al que vive en esta tarde en esta noche algunos aleluya hay hermanos en el versículo 11 del capítulo 14 Dios dice óigalo oigan la reacción de Dios ante la murmuración de su pueblo Jehová dijo a Moisés y le pregunta hasta cuando me ha de irritar este pueblo irritar es molestar ofender como la mamá que les dije del queso hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos yo los heriré de mortandad y los destruiré y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos aleluya cuando Dios se molesta él dice ya basta se molestó con los antidiluvianos antes de ellos o después de ellos más bien se molestó con los habitantes de Sodoma y Gomorra y cuando él se molesta vienen sus juicios esta tierra está cosechando la justa indignación del Dios del cielo porque contra él murmuraron no solamente individuos sino sistemas de gobierno ateos anticristianos han echado a un lado a Dios han blasfemado contra él y Dios se molesta porque la Biblia dice que Dios torna la tierra fértil en estéril por la maldad de los que la habitan nos guarde nuestro Dios aleluya debo terminar mencionando Deuteronomio 9 8 y 22 vayan conmigo prontamente a Deuteronomio capítulo 8 versículo no mal bien capítulo 9 versículo 8 esa es la inversa búsquelo por favor y lo vamos a leer 9 8 en lo que provocasteis a ir a Jehová y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros cuando yo subí al monte para recibir las tablas de piedra las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua y les menciona el episodio le dice Jehová se airó con ustedes y no es solo esta vez de la comida también se molestó con ellos cuando por la demora de Aarón y de Moisés pues hicieron el becerro y lo adoraron siempre provocando a Dios con sus murmuraciones con su amargura y Dios se molestó a todos aquellos tanto colectiva como individualmente el juicio de Dios vino sobre ellos por eso goces en el culto y fuera de él también cante alabanza mantenga un espíritu alegre coloque música cristiana mensajes edificantes viva feliz ahora nos podemos saludar de mano pero cuando llegue a la iglesia por lo menos de alejito Dios te bendiga que bueno verle amén con lo que pueda ser quitita a veces nos tocó dar un saludo que no es muy como muy 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 bíblico pero ese es el que podemos darnos haga eso y usted vivirá contento de gracias en todo el apóstol Pablo menciona eso como un antídoto para uno vivir una vida alegre y no ir murmurando dar gracias a Dios en todo alabanzas al nombre del Señor si en todo es porque hermanos nada nos pasa sin que Dios lo permita un hombre que tenía un par de prótesis y andaba en una silla de ruedas él se ayudaba y así con esas prótesis conducía un pequeño camión y distribuía productos y mercancías lleno de la gloria de Dios en una confraternidad en X ciudad colombiana cayó la gloria del Señor y aquel hombre sacudía en esa silla de ruedas y sonaba la máquina esa entonces un predicador sumamente eufórico se me acercó y me dijo vamos a hablar por ese hombre que está lleno de la gloria de Dios para que Dios en esta unción le ponga los pies normales porque él tiene prótesis yo había visto él usaba pantalón largo y zapato ortopédico pero allí se veía que de las rodillas hacia abajo no tenía por supuesto piernas y llegamos a orar y el varón le dice vamos a orar que Dios te dé las piernas él está aquí él tiene milagro el hombre con lágrimas de gratitud nos interrumpió y nos dijo ustedes creen que yo soy un miserable y solo un infeliz porque estoy con esta prótesis hermanos ustedes me están sintiendo conmigo misericordia como si yo fuera un inútil yo trabajo normal produzco normal administro mi empresa y le quiero decir que cuando yo no tenía cuando no tenía prótesis estaba normal esas piernas y señalaba esos muñones que tenía ahí me llevaron a antro de pecado yo hice mucho mal y Dios me quitó las piernas y me sentó en esta silla para darme esta salvación que hoy disfruto por favor déjenme así yo vivo feliz con mi Cristo y cae la gloria de Dios allí y sigo hablando en lengua yo aleé al otro y le dije vámonos ese hombre está más feliz que nosotros que tenemos las piernas él está lleno de la gloria de Dios todavía persevera ya está avanzado en años ese episodio tuvo lugar así como como casi 30 años pero allí está feliz ya viejo un poquito más obeso pero contento mire usted que eso es el antídoto otro enfermo hubiera entrado en estado desparecivo presentar un cuadro terrible si de angustia de esto no este hombre vive feliz como vive usted vive gruñendo murmurando contra la vida contra el prójimo contra su mujer contra sus hijos hasta con la mascota que hay en casa bien amargaos con la casa donde viven el trabajo que tienes siempre murmurando incómodo gócese alegrese regocíjese aleluya y vamos a darle gloria al señor y vamos de esa forma a echar de nosotros ese espíritu de murmuración que nada contribuye sino que nos deteriora amén oramos padre y dios eterno muchas gracias por esta nueva oportunidad de hablar tu palabra y en esta oportunidad te presento mi vida y la de todo este pueblo que nos sigue a través de esta página y de estos medios de comunicación entre ellos hay muchas vidas que no han podido vencer señor amado el hábito de la murmuración la incomodidad la amargura interna no disfrutan la vida no se gozan con ella oh dios no te pueden adorar con alegría es más algunos ven a otros llenos de tu gloria y hasta lo murmuran lo censuran lo tratan de santurrón de religioso cuando el otro está lleno de tu gloria y de tu presencia como este episodio que acabo de narrar de aquel hermano allá que oramos íbamos a orar por él y tú oh dios nos diste una lección hoy oro por aquellas vidas que les cuesta que se habituaron tanto en su mente en su costumbre a estar murmurando que no pueden dejar de hacerlo pero que a partir de hoy reflexionen entren en razón y empiecen a abandonar este hábito de una preferiblemente señor de una sola vez para que vuelva el gozo la alegría para que la comunión el compañerismo no se afecte para que haya esa armonía entre nosotros que tú has prometido y que eres real que la produces en nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús alabanzas al nombre maravilloso de Jesús vamos también hermanos a orar por tantas peticiones crecen y es obvio por las circunstancias médicas que estamos padeciendo y las sociales que se derivan de estas mucho hermano desempleado anoche ayer en el día estuvimos aquí colectando mercado u ofrenda para comprarlo para ayudar familias que están desempleadas allá en su iglesia en su país si su pastor de pronto está muy ocupado o se le olvida recuérdele vamos a orar por esas vidas cuyas casas y familias están sin que comer y sepan una cosa eso puede generar a veces murmuración un proverbista se lo dijo al señor no me despobreza ni riqueza manténme en el punto intermedio no sea que teniendo mucho me olvide de ir a tu casa a adorarte a bendecirte por estar cuidando los bienes materiales o a la inversa no me des tanta pobreza no sea que al venir la necesidad y no tener como suplirla de pronto blasfeme o murmure contra ti manténme allí si usted está bendecido acuérdese del que no está económicamente en la misma condición y sea generoso con él promueva eso a nivel de vecindad eso lo bendice el señor oremos padre viene a mi mente en esta tarde tantas familias hijos e hijas tuyos cuantos hijos e hijas han quedado desempleados están buscando opciones reinventándose como dicen algunos y entre ellos señor incluso algunos de tus siervos cuyos ingresos en las iglesias han menguado en razón de todo esto por favor provee a tu pueblo y para que no falte pan en tu casa como dice tu palabra pero que también podamos compartir con aquellos que padecen necesidad que son muchos para que esa necesidad nos lleve a la amargura y la amargura a la murmuración y la murmuración a ofenderte señor que pueda haber en nuestras casas el pan diario así sea sencillo pero provee un trabajo un medio por medio del cual tus hijos y tus hijas adquiramos el pan de cada día y la bendición que tienes para nosotros en tus manos encomiendo este pueblo que ha estado allí señor y te pido que los bendigas de una manera maravillosa y grande amén y amén mis hermanos